¿Qué tal pues? ¿Qué rollos? Nos encontramos aquí con Marco Álvarez. Vamos a hacer un juego de tonos, una cancioncita de tonos. Vamos a dar un reto que consiste en seguir la canción en un mismo tono y en un mismo ritmo. Lo que consiste es que el primero que deje de cantar una canción, o sea, vamos a cantar como un popurrí de canciones, y el primero que deje de cantar es el que va a perder. Vamos a jugar dos de tres. Y vamos a jugar un piedra o pelo o tijera para que el que gane decida el tono y el ritmo. Bueno, como yo gané, yo voy a decir en qué tono y en qué ritmo, y el compa chore se va a jalar a cantar una canción. Va a ser en un fa tres cuartos. La orilla del río Bravo, en una hacienda escondida. Laurita mandó a su novio porque él ya no la quería. Con otra iba a casarse, no más porque él las podía. ¡Vamos, guachotas! ¡Vamos, guachotas! Obicado en mi triste vergüenza, me fui de tu lado No es posible aguantar mil ofensas y estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero y una sola estrella paró el patio a mi lado Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó bien Y el que acá donde el amor nos dimos, está tan solito desde que ya no te ve Bueno, ahora vamos a cambiar el tono de gente Me gusta vivir lo bueno, las mujeres, mi delirio Las parrandas en exceso y los carros deportivos El bucana, la lavada y escuchar música en vivo Qué bonitos se escuchan las guitarras Pa' llevarle a mi novia serenata Y meterme hasta su cuarto de trampita Y cantarle en el borde de su cama Y llenarle todo el cuerpo de besos Y de nuevo ponerle su pijama Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los nenares Te vi bonita, mi amor, te vi bonita Porque al mirarte más linda te vi Yo ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso No, 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 no No, 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 no Ay, güey Ay, güey Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es... Es... Eh... Jajaja Bueno, va uno cero, pues Ahora Mi compachore Sabe entrar con la guitarrita Un beso, güey Y este... Y vamos a ver qué tal O sea, que gane dos de tres Y ya llevo uno Ya dicele usted, compachore Usted marque ahí el tono Y yo... Un la Un escuarto Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto Que me diste, mujer, que me diste Que me diste, que te quiero tanto Pachore Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay o por cual decidirme Las dos me quieren muy bien No sé lo que me aconsejas A ti que te quiero al cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De veras encantadora ¿Puedes repetir la canción, Eva? Tres Hombre, wey, soy malo Sí, pero... Leal como a Chore Leal como a Chore Leal como a Chore Leal como a Chore Comienza Charlie con el reto Y ahí estamos, gente Quedamos, saludos Gracias 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 Gracias